Ahora está bien. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. No More Dead, parte último. Rookie Salsa parte al frente en los primeros 100 metros y tiene ventaja de un cuerpo contra Mau Exaggerator que adentro está en el segundo lugar al pescuezo. The Ice Beast a la parte de afuera. Se ubica en el tercer puesto, en el cuarto está luchando el resto del grupo junto a No More Dead que viene mejorando. Pasa limpio al cuarto lugar y ahora lucha el tercero con The Ice Beast. Mientras Mau Exaggerator en los 800 está pasando al frente. Domina por medio cuerpo. Rookie Salsa en el segundo lugar a medio. Incómodo entre rivales. No More Dead corre tercero en el cuarto a uno. Viene buscándolo por la parte exterior. El ejemplar Barón y Chesco en pelea con The Ice Beast. Última dos cuerpos. Chino Madito. Van bajando hacia los 500 metros. Sigue dominando. Mau Exaggerator tiene ventaja de cuerpo y medio. No More Dead está pasando al segundo lugar. En el tercero a medio. Rookie Salsa a medio en el cuarto. Adelanta afuera. Barón y Chesco giran la última curva. Entran a la recta final. Mau Exaggerator tiene dos cuerpos y medio al frente. No More Dead es la amenaza en el segundo. A dos y medio en el tercero. Afuera Barón y Chesco. No More Dead trata de acercarse a 100 metros para el final. Sigue dominando. Mau Exaggerator por un cuerpo. No More Dead insiste afuera. Medio cuerpo. La ventaja de Mau Exaggerator. No More Dead se acerca. Llegan a la meta. Parejos estos dos. Mau Exaggerator en la baranda. Afuera No More Dead. Bien cerrada la llegada entre ambos. El segundoo. El segundoo. La vuelta. No More Dead. El segundoo. En el segundoo. El segundoo. Gracias.